¡Suscríbete al canal! En el canal de Canadá es donde más aceptación estamos teniendo, tanto de difusión mediática del producto como en ventas. Y después en Europa, lógicamente porque la empresa es española, está fundada aquí en España y para nosotros es muy sencillo movernos dentro del continente. ¡Qué bueno! En el caso de las ferias de tecnología, particularmente por ejemplo viene ahorita la IFA de Berlín, ha estado la otra que se realiza en España en los meses de marzo de cada año. ¿Han participado en alguna? ¿Han podido ver cuáles son sus más cercanos competidores? ¿Cuáles son las diferencias para ustedes mejorar en todo caso su producto? Sí, nosotros hemos estado en las principales ferias y hemos expuesto el producto en el Mobile World Congress durante dos años aquí en Barcelona. Y la verdad es que la aceptación ha sido muy buena. En cuanto a competidores, lo que nosotros estamos viendo es que, sobre todo, la gama de productos vestibles va por el camino de los relojes, de las pulseras de actividad física. Y en cambio, por el camino de las gafas o de las lentes, de momento no hay nada claro. Porque, bueno, como bien sabes, el proyecto de Google está estancado y después, por otro lado, los otros proyectos que están surgiendo, pues van muy por el camino de la realidad aumentada. Y no pretenden sustituir las lentes normales o competir contra la Ray-Ban. Nosotros ahora estamos dirigiéndonos a ferias de óptica, a ferias de gafas, porque nuestra visión es competir directamente con las lentes normales, tanto de vista como de sol. Y ese es el camino ahora mismo, trabajar sobre el mundo de la óptica y vender, pues, a través de las redes comerciales de los ópticos. Qué bueno. Están muy claros en el objetivo con relación a estas gafas. Aquí hay dos preguntas. Te las voy a hacer para responderlas en el mismo orden. La primera, David Sifontes, arroba David Sifontes, dice, buenas tardes. ¿Cómo se pueden adaptar estos lentes para el uso de una persona con discapacidad visual? Dice él. La segunda pregunta de Andrés López, arroba El Lopito, dice, ¿pueden decir la página donde pueden comprarse estos lentes? Sí. Bueno, en cuanto a la adaptación a los discapacitados visuales, tenemos, bueno, siempre y cuando que el grado de visión sea reducido, podemos ir a un óptico e instalar el cristal que nos mejora la visión. Y podemos, pues, ver mejor. Después, por otro lado, también tenemos una serie de funciones que el día de mañana iremos trabajando para que podamos, sobre todo, aquellas que tienen que ver con sordos, ¿no? Y es que las notificaciones en el móvil a veces no se escuchan y gracias a los colores, a las notificaciones con luz que tenemos nosotros, pues, el sordo puede saber que está pasando algo en su celular. Qué bueno. En el caso de dónde se pueden conseguir, que había preguntado también un seguidor aquí en arroba tecnología guión bajo gb. Sí, para conseguirlas ahora mismo estamos trabajando para tenerlas en ópticas, en tiendas. De momento en Venezuela todavía no tenemos nada cerrado, pero sí que estamos hablando con distintas ópticas allá y se pueden obtener a través de la página web, de nuestra página web de empresa, que es weonglasses.com. Bien. ¿En qué países de Latinoamérica, particularmente, si ya los hay, se encuentran presentes con el producto, ustedes? Entonces, nosotros ahora mismo tenemos distribución en tanto en Colombia como en México y es la distribución que tenemos ahora mismo en ese hemisferio. Y ya te digo, sobre todo, pues, nos vamos más a la parte de Norteamérica, vamos más a México, a Estados Unidos, a Canadá. Y esto ha sido porque, bueno, pues, de cada verano el mundo de las gafas se vende mucho, ¿no? O es un mercado que se mueve constantemente. Y nosotros también teníamos el modelo de gafa de sol y, bueno, pues, durante este verano hemos estado promocionando este modelo. Y la verdad es que, pues, en aquellos, en aquel hemisferio donde es verano, está funcionando muy bien. Los lentes tienen un modelo muy llamativo. ¿A qué otros países esperan llegar pronto? Dices que Venezuela todavía, bueno, en stand-by, pero ¿qué otros países, particularmente, pudieran llegar pronto? No, al final, pues, es lo que te digo. En el mundo de la tecnología va muy rápido y esto de... Y todas las empresas que trabajamos dentro de este sector tenemos que ser muy rápidas en la distribución del producto. Porque, bueno, porque este tipo de productos tienen un ciclo de vida muy corto y nuestra intención es estar en el mayor número de mercados posibles en el menor tiempo posible. Pero, claro, lógicamente nosotros somos pequeños y, como digo yo siempre, todo lo pequeño, todo lo grande nace pequeño. Y ahora mismo, pues, somos esa versión pequeña de algo que pretende ser grande e intentamos, pues, estar en el mayor número de países de la manera más rápida. Y esto, pues, lo logramos a través de internet, a través de la venta online. Qué bueno. ¿Es un solo modelo de lente o tienen varios modelos de lente? Sí, ahora mismo solo tenemos un modelo de lente, que es el que estás viendo. Ok. Y esto es un poco como nació la empresa Ford en Estados Unidos, ¿no? Al final, pues, nada, te das cuenta que el... Bueno, el fundador de Ford lo que hizo fue sacar un modelo. En este caso, él, pues, lanzó un coche y todos eran negros y nadie podía elegir. Y esto es debido, pues, que hasta que no, pues, tienes un recorrido y no creas, digamos, una fuerza de venta, pues, tienes que trabajar sobre un modelo. Y a partir de ahí vamos viendo o entrando dentro del sector de la moda y cambiando, pues, distintos diseños. Y así llega el éxito. Ahora estamos trabajando en ello. Lo que pasa es que, de momento, ya te digo, todos negros y lo único que se puede cambiar es la lente. Estoy seguro que van a ser muchos los modelos porque van a tener éxito con estas gafas o lentes en particular. Ya para despedir rápidamente, porque el tiempo apremia, me gustaría, digas, las redes sociales, si las tienen, por dónde los pueden ubicar, sea desde Caracas o cualquier otra parte de Venezuela, así como del mundo que nos está viendo hasta ahora. Sí, pues, bueno, nuestras redes sociales son WeOnGlasses, en el caso de Twitter, arroba WeOnGlasses. Y nos podéis encontrar también en Facebook con el mismo nombre, WeOnGlasses. Y la página web es WeOnGlasses.com. Ahí está. Santiago, muy agradecido contigo. Santiago Ambitco, fundador de WeOnGlasses. Skype desde España hemos realizado para que hable de estos lentes que trabajan con prácticamente los teléfonos inteligentes y tienen bastantes novedades sobre ellos ya con todo este invento que han hecho que seguramente va a rendir frutos. Muy agradecido. Gracias.